Empezamos ¡Aquí tú eres preparado! ¡Tres! ¡Preparados! ¡Te voy a poner la faca! ¡Va a trabajar con él y tú! ¡Gracias! ¿Dónde está? Podrían pasar con él ¿Dónde está? ¡Bien! ¡Sí! ¡Seguro que aquí! Hay que tenerlo en cuenta. Buena, buena. ¿Voy a ponarlo? 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 No, no, no. ¿Ahora qué? No, no. No, no. Me cae un chico que fue. ¿En qué? ¿En qué? No, no. ¿En qué? ¿En qué? Sí. ¿En qué? ¿En qué? ¿Cuánto cacé? ¿En qué? ¿Tres? ¿Tres? ¡Tres! ¡No! ¡Bien! Si Si, si, pero con la gira y una barriguilla pequeña. Ah, de abajo para que se quede en la gira. Para que se quede en la gira. Si, si, pero con la gira y una barriguilla pequeña. Ya sé. ¿Cuál sube? ¿Cuál sube? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Quién queda? ¿Cuál? 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 Gracias. Eh, ahí hay, ¿podéis poneros vosotros? ¿Tú ya has acabado, mi vieja? ¿Eh? ¿Para? Ahora, si... Si, si Si, primero a la derecha Si, si, a la derecha ¿Ahora qué? Eh, ¿para dónde hará? Pues ya lo he hecho en el suelo Suelo en el bosso He hecho aquí, aquí Ahora, encima del bosso No, no en la derecha El rebote y el encima del bosso Pues ya, la diferente figura Este que lo he hecho, no he dado Ah, vale Pero es que, aquí no se ve nada No se vea nada No se vea nada Es que, aquí abajo Cuando lo subas Pero... Este no va a ser tan largo Este le acabo con la recepción Pues si, eso si, básicamente Ya ha acabado Pues acaba No es prepara ¿Qué es que activa no salga? Que activa no salga No, 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 no... Venga, ir acabando Que necesito que acto es Un buen intento Dos intentos de cada cosa Y, todo, venga Ya, ya lo he hecho todo Pues ya está, ¿quiere hacer alguna floritura rara? Si no, eh, venga, eh... ¿Ahora? El control está aquí, todo eso con tres. ¿Lo robaste con esto, tío? Es que... Vale, pues entonces ya te puede ir picando. ¿Lo robaste? Ya te puede ir picando. ¿Lo robaste? ¿Lo robaste con esto? Si que sale. Si que sale. Si que sale con... Am... 10. Vale, vamos a... ¿Ya acabaste? Venga, pues ponernos al dibujo. Venga, ponernos al dibujo. Venga, ponernos al dibujo. Hasta luego. Hasta luego. Oye, lo has hecho fantástico. ¿Te ha gustado esto? No, no, no. ¿Sabías de hacer eso? No, no, no. Pues que ha salido muy bien. ¿Cómo? Ya salido muy bien. ¿Tú es eso? No, no, no. ¿Qué compañero? El de la arte. ¡Cenar esa puerta! ¡Cenar ponernos al aire! ¡Ven listo! Bueno, ahí está. Vale, bajaré. No, no, no. ¿Yo ya puedo quedarme? Sí te puedo quedarme. Sí te puedo quedarme. El de... El exterior, al del centro. El sexto, al de ahí. Y el de ahí... Y el de ahí... ¿Quién? ¿Pero? ¿Tú al del centro? ¿A ti? ¿A ti? Sí, sí. Tú a mí y yo al otro. Y tú a lo cual. ¿Cómo estás dibujando? No. No. ¿Y qué va a ser campeón? No, es por... si a los pocas es... Es por... Ya, ya. Eso es una cosa que aquí te vuelves. ¿Crees que se da la vacuna? ¿Eh? No, ¿sí? No, no. También te explicas también... No hay niña. ¿No hay niña? Eh... ¿No hay alguna cosa que se puede...? ¿No hay tiempo? ¿No hay tiempo para la embarazo? Sí, sí. ¿Cómo está descartando? ¡Gracias! 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 ¡Montillado! ¡Bien! ¡Rebote! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Aquí tenemos! de la pelota de la Biblia 3 a la derecha y 3 a la izquierda 3 a la derecha y 3 a la izquierda ponen delante del poso y exactamente igual que el estado de negocio y está puesto ahí, 2 a la mano derecha, 2 a la mano izquierda 3 a las 2 manos y luego 2 a la mano derecha encima del poso, 2 a la mano izquierda pone el poso, 3 a la mano derecha sigue, pone encima del poso pero no es lanzarlo al poso, si alguien quiere lanzarlo al poso puede si alguien quiere lanzarlo, hay que decir que si alguien quiere lanzarlo al poso, o 3 a la mano no hay problema después de eso, escucha bien que luego no hay problema, no hay problema y no hay problema después tenemos la 3 bolas en el poso y luego rebote fuera, los 3 tipos de rebote que sepáis con los 4, lo que sepáis de rebote y luego rebote encima del poso si, 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 si si, 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 si La figura C, o la figura D, esta es la que se la vamos a poner en mente para... Esta figura la va a ir abriendo la E, ahora la figura, pero vamos a faltar ya la presenta, si la hay mejor. Pero si no hay que ver aquella, que no hay que ver, no hay que ver.